Te invito a dejar a un lado las historias creepypastas y enfoquémonos a lo que en realidad es la parálisis del sueño. Este trastorno es cuando al despertar o cuando duermes estás consciente, pero no te puedes mover. Durante un episodio quererás ver cosas o incluso escucharlas, cosas que no están ahí. Entonces todo desencadena en miedo, en ansiedad o hasta en pánico. Estos episodios pueden durar un par de minutos. Lo preocupante es cuando se vuelven recurrentes, o sea, cuando vuelven a repetirse. Una de las causas más básicas de este trastorno se debe al movimiento rápido del ojo y a la falta de tensión muscular. Cuando duermes cada noche, los impulsos nerviosos eléctricos se cortan entre tus músculos y tu cerebro. De hecho, tu cerebro puede darle órdenes a tu cuerpo, pero en sí, tu cuerpo es el que no responde a esas órdenes cerebrales. Las historias de parálisis de sueño son experiencias muy aterradoras, pero lo que debemos dejar en claro es que los demonios, fantasmas o seres de ultratumba que se ven, sienten o escuchan durante dicha parálisis son totalmente inexistentes. Las personas que sufren estos episodios sienten una opresión en su pecho, de tal forma que no pueden sentarse. También tienen la sensación de que no pueden mover sus brazos o sus piernas, ni siquiera sus labios para gritar por ayuda. No sabes qué te está provocando todo esto, pues está demasiado oscuro para ver, pero sientes una presencia, algo raro, algo aterrador. Si alguno de los que ven mis videos sienten esto, te voy a decir algo. Existen varias causas conocidas que provocan este desorden. Una de ellas es la narcolepsia, es decir, las tendencias de sueño anormales, en las que existe una excesiva somnolencia durante el día. Ello ocasiona alteración del sueño nocturno y alucinaciones durante el periodo de sueño vigilia. Lo que desencadena la narcolepsia puede ser la menstruación, el estrés, traumatismos craneales en muy pocos casos. También puede ser de origen genético o por la mononucleosis infecciosa, que es una infección causada por el virus de Epstein-Barr y se da en los jóvenes y en los adolescentes principalmente, y experimentas fiebre, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados. Pero en la mayoría de los casos es provocada por una ansiedad exagerada lo que desencadena un ataque de pánico. Para evitar esto, ¿te digo algo? La ansiedad y el ataque de pánico son miedo al miedo mismo. Si tú no tuvieras miedo, la ansiedad y el pánico no existirían. Entonces, la reacción natural cuando despiertas y estás paralizado es miedo. Mucho, mucho miedo. Puedes llegar a tener alucinaciones. Podrás ver brujas, fantasmas, la llamada siente sombra, extraterrestres, ángeles, hadas, hasta personajes de caricaturas. Pero la parálisis del sueño, en la inmensa mayoría de los casos, es solamente un desorden del sueño. Cuando trabajas, por ejemplo, durante turnos nocturnos, cuando cambias de horario durante un viaje por avión muy largo, cuando evitas dormir y por las razones que ya mencioné antes, cuando por ejemplo escuchas pisadas, en realidad es el sonido de tu propio latido del corazón, que golpea fuertemente debido a la adrenalina, por el miedo que sientes. Tu propio jadeo hace como si escucharas a alguien que respira anormalmente. Al sentir una opresión fuerte en tu pecho, como que no puedes respirar muy bien. Aquí en este caso es recomendable no hiperventilar. Para aliviar esa opresión, te recomiendo respirar abdominalmente, es decir, respira inflando tu panza, tu estómago. Pero pausadamente, respira durante tres segundos y exhala durante ocho segundos. Eso calmará la opresión. Si llegas a ver, entre comillas, a un ser maligno en tu habitación, piensa para ti mismo. Es una ilusión. No existe. No está ahí. Es producto de tu mente. Cuando llegamos a dormir, sentimos como si alguien se subiera a nuestra cama. Pero no es así. Es producto de los latidos de tu corazón. Para tu información, no hay evidencia médica de que esto te matará. No lo hará. En sí, no causa daño físico al cuerpo y no hay datos de muertes clínicas por ello. Todo es cuestión de educarte en no tener miedo. Tienes que descansar más. Incluso, una siesta de una hora y media o doce de la tarde te ayudará como no tienes idea. Muchos videos en internet, foros y páginas sociales, en vez de ayudarte, te hunden más. Aumentan tu miedo. Te sugiero que no veas este tipo de cosas. La gente en sí, durante un episodio de parálisis de sueño, se siente aterrorizada. Ocurre generalmente con más frecuencia entre los 13 y 19 años de edad. Llegan a experimentar hasta 10 episodios en toda su vida y a muchos les ayuda a hacer oraciones religiosas. Mira, cuando te duermes, mientras te llega el sueño, tu cuerpo se relaja naturalmente y pierdes la conciencia. Es decir, pasas al sueño profundo. Pero muchas veces la amígdala que está en el cerebro y que es la responsable de cuidarte y protegerte. O sea, la que te avisa si hay un peligro, manda una señal de alerta equivocada al cerebro. Y el cerebro se mantiene, por decirlo así, despierto, pero tu cuerpo se paraliza. Entonces tu amígdala está desajustada. Pero en la inmensa mayoría de los casos, tú provocaste esa situación. Tú te pusiste en dicha situación, nadie más. Tú eres quien alimenta el miedo, el miedo al miedo mismo. Entonces, lo que hay es una falta de sincronización entre tu cuerpo y tu cerebro. Pero tú tienes la solución. Antes que nada, pierde el miedo al miedo. No te quites horas de sueño. Intenta dormir y despertar a la misma hora. Reduce el estrés en tu vida. El estrés es un detonante que provoca ansiedad, ataques de pánico y parálisis de sueño. No te asustes. No te va a pasar nada. Trata de mantenerte calmado y lúcido. Sabes que no hay demonios ni nada parecido en tu habitación. Si estás muy paralizado, intenta mover un dedo del pie o de la mano y concéntrate en el movimiento de dicho dedo. Piensa dentro de ti que todo está bajo control y que no hay ningún ser maligno ni nada parecido. Que todo es producto del miedo que tú mismo te provocas. Que eso provoca ansiedad. Que la ansiedad te lleva al estado de pánico y que el estado de pánico te conduce a la parálisis de sueño. Te voy a decir algo más. Que quizás no lo creas o no te guste. En muchos casos, déjate llevar por la parálisis de sueño. Disfrútala y dile que no le tienes miedo. Que tú eres su creador y que como tal, tú puedes eliminar su misma sustancia. Invita a dicha parálisis de sueño a que te dé más fuerte. Rétala. La ansiedad, el ataque de pánico y la parálisis de sueño son débiles. Mucho más débiles de lo que crees. Es posible que no vuelvas a experimentar estas sensaciones. Pues eso son sensaciones. No te duermas sobre tu espalda. Duerme del lado derecho para que descanse el corazón. O del lado izquierdo para que descanse el estómago. No cuelgues ropa en tu habitación de tal forma que la noche parezcan personas. Recuérdate a ti mismo que nada malo va a pasar. Que nada te sucederá. No duermas con muchas almohadas. Pues esto limita el flujo de sangre a tu cerebro. Es muy importante que estés bien hidratado. No consumas drogas. Pues esto no ayuda. Al contrario, te perjudica. Un buen relajante es tomar un té de manzanilla por la noche sin azúcar. Cuando ya haya pasado tu trastorno, tómate un tiempo para platicar contigo mismo. De que no pasó nada. De que no te hizo daño físico. De que lo sobreviviste. Y que no tienes miedo que se vuelva a repetir. Pues saldrá victorioso una vez más.